Ahora sí, vamos a conversar con el doctor Ignacio Ortiz, quien es abogado del propietario del terreno avasallado en La Guardia. Es la tercera vez que creo que se viene al programa por este tema y es que hasta el momento no hay avances por parte del Ministerio Público. El fiscal se pronunció la semana pasada, dijo que en estos días iba a dar a conocer su resultado, si es que iba a imputar o no, o iba a rechazar. Lo cierto es que hay los suficientes indicios y elementos, según el abogado, para que los denunciados sean imputados. Doctor, buenas noches, apareció un dato más relevante con relación al mapa que ha sido adulterado por el municipio. Así es, muy buenas noches. Bueno, venimos hoy porque nos sorprende de que el municipio de La Guardia primero nos diga que no sabe dónde queda la propiedad, que no puede, que no tiene las personas idóneas para reconocer la ubicación del terreno. Es así de que nos sorprende porque ellos presentan un mapa el cual es el mismo mapa, es el mismo mapa de mi cliente. Entonces, aquí es el mapa del gobierno municipal el que ellos adjuntan al cuadernillo de investigación y si podemos, este es el mapa donde se evidencia el mapa que presenta la alcaldía de La Guardia. Es el mismo solamente, aquí está en naranja, aquí lo podemos mostrar, en naranja es el mismo mapa. La parte de color es la supuesta propiedad que ha avasallado el municipio de La Guardia. Es la misma propiedad de mi cliente. Ahora, ellos argumentan de que han aprobado ese terreno por la ley 247. La 247 dice que ellos pueden hacer uso de terreno, de modificar los terrenos para su homologación y su aprobación, pero son de los terrenos privados, de los terrenos entre particulares, porque hay muchos terrenos que las dimensiones eran diferentes, entonces eran una modificación para que todo esté en orden, no de los terrenos municipales. Ahora, ellos tienen su ley que ellos dicen que en base a una modificación y ampliación de la mancha urbana, ellos han hecho un terreno municipal, lo han aprobado como terreno municipal el terreno de mi cliente. Ahora, pero ellos se basan en una ley que hicieron de la mancha urbana del año 2005. Quiero denunciar públicamente que esa misma ley, esa misma ley del 2005 fue abrogada el año 2017. O sea, ya quedó todo. Fue abrogada y está aquí y está bien en su resolución final, es donde se abroga la ley, la misma ley del 2005. Pero ellos le han dado validez en el recibo más. Lo que pasa es que están haciendo y usando documentos falsos, porque no pueden utilizar una ley del 2005 que ha sido abrogada el 2017, y la misma ley del 2017, según la ley 803, también le dice de que cualquiera homologación de esta ley, la ley del 2017, tiene que pasar al remitirse por el Ministerio de Autonomía, toda la documentación tiene que ser aprobada con el proyecto de ley y ir al Congreso. El Congreso es el que tiene que homologar esta nueva ley que ha hecho la Alcaldía. Pero ¿con qué fin la ha hecho esta nueva ley? Ahora, ahí viene el acto de corrupción general que está amparado a la Alcaldía. Tenemos el plano, tenemos este plano, ya, que lo pueden pillar todos los aglomensores y personas que trabajan en la Alcaldía, tenemos este plano. Ahora, si ustedes podrán identificar un poco, hay una línea azul, hay una línea azul que es la aprobación del plano de la marca urbana. Esa línea azul es la aprobación de la mancha urbana del 2005. Ahora, ellos han hecho la nueva ley y la nueva aprobación, que todavía no está homologada, es la línea de color rosada. ¿Para qué? Para beneficiar a estas urbanizaciones que no estaban dentro del rayo urbano en el año 2010, 2012, 2015. Simplemente, por un acto de corrupción y de favorecimiento a terceras personas, hicieron un nuevo plano y ampliaron la mancha urbana para beneficiar a más de 10 urbanizaciones. Entonces, esa es la situación y esto es un acto de corrupción. Ahora, esto no se puede dar. ¿Por qué? Porque en lo que corresponde a la propiedad de mi cliente, ellos presentan un plano de planimetría, hacen un plano de planimetría, el cual está fechado con el 2019. El 2019, este plano de planimetría, el que ellos presentan, no puede hacerse una planimetría de una propiedad rústica, de una propiedad que no tiene calle, que no tiene inmuebles, que no tiene nada. Pero, sin embargo, ellos la hacen con fecha 2019. ¿Para qué le ponen 2019?